¿Cómo nos recuperaremos de esta? No podréis. Te presento un mundo sin luz. ¡Oh, no! Algo no va bien. No te atrevas a mirarme, criatura. Eres débil. Desobediente. Te acobarda estas murallas. No tienes coraje. Te has olvidado del miedo a la muerte. Permíteme que te lo recuerde. Los guardianes no merecen el poder que les fue dado. Soy Goul. Y tu luz. Me pertenece. Me pertenece. ¿Cómo nos recuperaremos de esta? No podréis. Te presento un mundo sin luz. Oh, no. Algo no va bien. No te atrevas a mirarme, criatura. No te atrevas a mirarme, criatura. Me pertenece. No te atrevas a mirarme, criatura. Mi nombre de puede ser ser tuyo. No te atrevas a mirar. ¡Gracias!